Hoy por hoy, ¿no? Hay muchos países que en su momento dieron lugar a ciertos avances que hoy no podrían haber dado lugar a esos avances. Y al revés, hay países que estuvieron en situaciones hace años donde no habrían podido dar lugar a ciertas cosas y que hoy por hoy sí son capaces de dar lugar a ciertas cosas. Pero hay gente que no tiene valor. Y eso le repatea, ¿vale? Hay gente que se mira en el espejo y no ve nada. Y quiere ver grandeza. Entonces, como ellos no son nada, no hacen nada de lo que sentirse orgullosos, no tienen ninguna capacidad o característica que ya no sea de talento, que ya solo sea positiva de poder decir me siento orgulloso de tal, se meten en un grupo. Y dicen, ¡buá compañeros blancos! ¡Buá compañeros americanos! ¡Buá compañeros europeos! ¡Buá compañeros hombres! ¿No es genial que nosotros hayamos creado tal cosa guay? Tú no creaste una puta mierda. O sea, no importa que la persona que fue capaz de hacer el primer trasplante de órganos fuese un hombre blanco de mi misma ciudad. Yo, aunque sea un hombre blanco de mi misma ciudad, no he hecho un trasplante nunca. Ni he hecho el primero, ni sería capaz de llegar a hacerlo. Bueno, a lo mejor sí estudio mucho, ¿no? Pero ni sería capaz de llegar a hacerlo. Entonces, que alguien que se parezca en lo más superficial e irrelevante a mí no hace que yo, por extensión, me lleve parte del crédito. ¿Vale? Esto es como cuando gano un equipo. ¡Ganamos! No, ganamos ellos. Como que ser argentino no me hace campeón del mundo. Ahí estamos, ahí estamos. Pero hay gente que necesita esa mierda. Por dos motivos. Unos, que ellos no valen nada. Y otro, que quieren odiar al que es diferente. Entonces, si tú te apropias de todos los éxitos o de todo lo que te parece respetable de lo que han hecho las personas que se parecen a ti en algún sentido superficial, puedes, de un solo plumazo, sentirte como que eres guay tú. Porque, mira, yo estoy del grupo, aquí estoy algo guay. Y, además, puedes justificar tu prejuicio sobre los demás. Entonces, pueden justificar el decir, ¿Veis? Y a estos los odio, pero no los odio porque yo sea racista. No. Es porque, míralos, es que nunca inventaron nada. Son tontos. Ellos no pueden hacer lo que nosotros sí. Somos superiores. Y tú no has hecho nada en tu puta vida. Nunca. Eres un mierdas. ¿Vale? Esta persona que está en plan de, pues los hombres han inventado más cosas, así que los hombres son... ¿Tú has inventado algo en tu puta vida? ¿Cómo? ¿Que no has inventado nada? ¡Te callas la boca! ¡Te callas la boca! ¡Porque tú no has inventado nada! No, pero es que los europeos edificaban... ¿Tú has edificado algo en tu puta vida? ¿Cómo? ¿Que no? ¡Te callas la boca! Yo no venía a decirlo. Tú no eres mejor porque otra persona que se parezca a ti fuese guay. ¡No lo eres! Y no puedes decir, como yo me puedo meter dentro del grupo de esta persona que hizo algo guay, yo soy guay y quienes están fuera son no guays. ¡Ah, lo siento, negros! ¡No inventasteis lo que inventaron mis antepasados blancos! ¡Así que sois peores que yo que nunca he inventado nada! ¡No, tío! ¡No! ¡Tú no eres mejor que nadie por poder decir... ¡Ah, pues en esto me parezco a este tío! ¡Pues me estoy en su grupo! Pero en el deporte es un poco distinto. Tú puedes ser socio de un club y ser parte del club. A ver, a ver. Yo puedo entender que tú te alegres cuando el club de tu país o el club que representa tu país gane. Puedo entender también hasta cierto punto que digas ganamos, ¿no? Porque era el del tuyo, el de tu país. Vale, de acuerdo. Ok. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Te lo dejo pasar. ¿Sabéis cuál es el problema? Que la gente no lo deja ahí. La gente no está en plan de ¡Hostia, qué contento estoy de que ganase el equipo que nos representaba! No. La gente se pone en plan de Resulta que cuando le das a un grupo de personas un montón y a otro le das un montón de desventajas el primero tiene a tener más éxito. ¡Qué cosas! Yo me quejo de que esta gente no se pone en plan ¡Ah, qué bien, ganó nuestro equipo! No, la gente se pone en plan ¡GANAMOS! ¡SOMOS LOS MEJORES! ¡SOY ESPAÑOL! ¿A qué quieres que te ganes? Ese tipo de mierdas que me dan un cringe de la hostia, ¿vale? Que me hacen querer esconder el carnet de identidad para que no sepan de dónde vengo. Ese tipo de mierdas son las que no aguanto, ¿vale? El tema de ¡Yo soy mejor porque una persona que nació en el mismo país que yo sabe jugar al fútbol! ¡Pero tú no! O sea, si en vez de este tío te hubieran puesto a ti habrían perdido ¡Así que cállate la puta boca! Dale las gracias al jugador que ganó ¡Di qué bien que ganó nuestro representante! Y sé muy educado con todos los demás porque no puedes decir nada porque tú no ganaste Ganó otro señor, ganó un equipo Un grupo de gente que se esforzó mucho y consiguió llegar a la excelencia de su deporte Tú, José Ramón, no has hecho una puta mierda Le gritaste a la tele cuando fallaron un penalti Hasta ahí tu contribución No te pongas a decirle a un francés que eres mejor que él porque no jugáis ninguno de los dos en la selección Sí, pero Rangu, ¿cuántas copas tenés? Pues unas 12 aproximadamente para cuando vienen las visitas Porque las únicas copas que importan en tu vida ¡Son las de los líquidos! Porque las copas que se ganan en los deportes ¡No las ganas tú y no van a tu casa! ¡Las ganan los deportistas! ¡Respetadlos, agradecedles su servicio ¡Pero no os lo atribuyáis!